Bueno, antes me olvidé decirles que cuando se pone la levadura se tiene que poner con agua tibia ¿Sí? Con un medio vasito de agua tibia más o menos Y ahora voy a agregar un poco de agua a la masa para poder empezar a amasar Lo importante es que el agua esté tibia Que la masa no sufra corrientes de aire, frío Yo estoy aquí al lado de mi cocina, que está calentito Bueno, allá en muchos países ahora es verano Así que no hace falta que estén al lado del horno ni nada Hay que tratar de ir poniendo agua de a poquito para que no se haga una masa tipo pizza Que es más pegajosa También le podemos poner un poquito de la masa integral Para hacer no tan tan blanca la masa de la jaldá blanca Bueno, amasamos así Lo mismo vamos a hacer después con la masa de harina integral Que como ven es más oscura Y queda bastante oscura Una de las soluciones que me había dado un rap en Argentina Era tamizar harina blanca y agregarle salvado O algún... sí creo que era salvado de trigo Y... no me acuerdo ahora qué Y se le puede agregar Entonces se hace como una harina integral Pero la... hay que tamizarla Y no hay tamices Que yo por lo menos que yo conozca Que se pueda tamizar harina integral De la manera que necesita el cayut Así que bueno, ahora voy a amasar un poquito Y después nos vamos ¡Gracias!